Entonces. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, sí. Yo esperando que se conectara más, pero fíjense que 90 se han conectado, después piden revisión de XAP. Buenas tardes, licenciada. Tal vez por el tema de la lluvia se les complicó el tráfico. Ah, podría ser. Sí, tienes razón. También podría ser la luz, ¿verdad? Aquí no. Ya he estado fallando la luz, ha ido el internet. Hay varias posibilidades que sucedan. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, para el día así. Hoy en la mañana se fue aquí la luz en la zona 1. Puede ser eso también, ¿verdad? Pero no sé qué problemas habrán. Vamos a ver. ¿Se fue la luz también en la zona 6? Ah, sí, en Misco sí supe yo que se había ido la luz también, pero a ver cómo será la cuestión. Vamos a empezar entonces. Bienvenidos entonces. Buenas tardes. Vamos en el tema de hoy es la posesión. Dios primero. Ah, se fue en San Pedro de Zacatepec, que se fue la luz también. Ya no vi un mensaje que por ahí habían sacado. No, ya no lo vi. Bueno, sí, hubo problemas hoy en todo el sector. Bueno, aquí en la zona 1 hubo problemas en la zona 11, me parece que también. Bien, empecemos pues, amigos, entre que si son peras y son manzanas, mejor empecemos con la posesión. Vean, el tema de hoy es la posesión. Yo espero que ya tengan ahí sus guías conceptuales de la 30 a la 32. Perdón, 33. Vean, voy advirtiéndose una vez, ¿verdad? Porque hay compañeros que se confunden. Bueno, la exposición de hoy es sobre el tema de la posesión. Lo que quiero que les quede bien claro es en qué consiste la posesión. La posesión es el antecedente para adquirir el dominio de un bien a través de la usucapión. Pero la usucapión la vamos a ver el día jueves. Hoy, como les repito, quiero su código civil y su ley de titulación supletoria, que me van a hacer el favorcito de leerla para el día jueves, que ya veremos el tema de usucapión. Con la ley de titulación supletoria, lo que estamos legalizando, entonces, es, mejor dicho, la posesión. Y ahorita vamos a entrar en detalle con ese tema. Permítanme, compañeros. Bueno, me ponen a chatear en otros, pero pensé que había un poco. Bueno, entonces, Brian, vamos a ver cómo que quiere unirse en compañero, pero no sé por qué no se pueden unir todavía, tal vez por el tema de las asignaciones. Bueno, entonces, vean, yo les decía que vamos a explicar o platicar sobre el tema de la posesión. Con la posesión ya legalizada a través de la ley de titulación supletoria, posteriormente a ello ya vamos a poder adquirir el dominio o la propiedad sobre un bien. Mientras tanto, con la posesión solo presumimos la propiedad, solo se presume, pero todavía no la tenemos. Entonces, miren, para legalizar una posesión en un bien, vamos a tener que cumplir con varios requisitos. Entre ellos está el tiempo, tener un justo título, que sea de forma pública, continua, de buena fe, ¿verdad? Y repito, por el tiempo establecido en la ley, ese trámite lo realizamos conforme la ley de titulación supletoria, que ya les pedí su lectura para el día jueves, por favor, y su código civil a partir del artículo 612 al 641, también del código civil. O sea, dos leyes aplican para el tema de posesión. El código civil del 612 al 641 y la ley de titulación supletoria. Bueno, bueno, pero ¿qué es la posesión? Fíjense que hay un artículo también que indica que la posesión presume la propiedad. ¿Qué pasa con la posesión? Pues con la posesión estamos ejerciendo algunos actos, ¿verdad? Algunos hechos como que fuéramos el dueño, los dueños de un bien, pero resulta que no lo somos. Y ese bien, pues, no tiene, por ejemplo, su inscripción en el registro de la propiedad. Y eso es lo que pretendemos cuando ejercemos la posesión sobre un bien inmueble de buena fe, en forma pública, constante, con un justo título, ¿verdad? Pacífica y por el tiempo que solicita la ley, que es de los 10 años. Cuando reunimos todos estos requisitos, entonces, el poseedor tiene el derecho de solicitar su titulación supletoria ante un órgano jurisdiccional por medio de las diligencias de titulación supletoria. Entonces, en nuestra guía número 30, tenemos que la posesión es una situación jurídica tutelada por la ley, ¿verdad? Por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera el titular verdadero. Es una definición del maestro Cuipeño. Y en el artículo 612 del Código Civil, nos indica quién es poseedor. No define la posesión, sino que nos indica quién es poseedor. Obviamente, si es poseedor, es porque está ejerciendo la posesión de un bien. Pero veamos, por favor, pongamos atención. Miren, después, en la clase anterior le hacen unas preguntas, pero es porque no han leído. Lean, ya ven que la publicación de las notas de la primera recuperación de Derecho Civil 1, porque así decía el mensaje, el reporte de notas, fue un gran problema. Un gran problema se volvió porque me decían y me reclamaban, porque reclaman, ¿verdad? Que no les aparecía su nota, que se habían examinado y hasta me mandan capturas de la entrega del examen. Oh, sorpresa, es el primer examen de recuperación del curso de Civil 1. El primer parcial de Civil 2 lo publiqué hoy en la mañana. Y, por favor, tomen en cuenta que son provisionales, ¿verdad? Todavía no las podemos subir a la página. Las que sí ya se subieron a la página, y aprovecho para decirlos, son las notas del examen final, pero de Civil 1. ¿De acuerdo? Ya pueden consultarla. Ahora sí, veamos qué nos regula el artículo 612 del Código Civil en relación a la posesión. Pues lo que nos describe es quién es poseedor. Como les decía, obviamente, si nos está indicando quién es poseedor, es porque está ejerciendo una posesión. Entonces, así tenemos. Por favor, con su Código Civil, marcador y bolígrafo, ¿no? Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Pero vean, está ejerciendo todas o algunas facultades inherentes al dominio, pero no tiene el dominio. Porque si lo tuviera, no hay necesidad de que entonces se tramiten unas diligencias de titulación supletoria. No eres el dueño del bien, porque ese bien o fue abandonado, estoy hablando de inmuebles, o fue abandonado, ¿verdad? O no tiene dueño. Entonces, como no tiene dueño o fue abandonado, entonces puedes obtener la titulación supletoria de ese bien, pero siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Estos requisitos de tiempo que solicita la legislación de 10 años, de justo título, que sea en forma pública, continua, pacífica y de buena fe, son los requisitos que solicita nuestra legislación, tanto en el artículo 620 como 633 del Código Civil, y 620 y uno de la ley de titulación supletoria. Bueno, cuando cumplimos con esos requisitos, entonces acudimos con la ley y nuestro procedimiento lo encontramos acá. Entonces, ustedes lo que van a obtener es un título supletorio por medio de una resolución judicial. Esa resolución judicial debe ser dictada por un juez competente para el efecto. Y el artículo primero de la ley de titulación supletoria de tribunales de familia indica que debe probarse la posesión con todos esos requisitos, ¿verdad? Pero esa misma se podrá solicitar ante un juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentra ubicado en Lima. Por favor, me ayudan un momentito. Permítanme un momentito. Busquen el artículo 620 y 633. Gracias. Gracias. Yalik. Yalik. Ok. Entonces, leamos para mientras el artículo 620. No sé quién me va a hacer el favor. 620 del Código Civil. Sí. Le puedo apoyar y alik. Bueno, Melari, me lees el 620 y Regina, me lees el 633. Primero, Melari, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Artículo 620. Condiciones para la usucapión. 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 Condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Ok. Bueno, entonces nos está diciendo los requisitos, ¿verdad? Leamos el 633. Por favor, ya le había encomendado a una compañera. Sí, licenciada. Posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos está indicando el 633? Nos indica que cuando se trata de bienes inmuebles, si ejercemos la posesión por 10 años, malas condiciones o los requisitos que están señalados en el 620, o sea, de buena fe, pública, pacífica, ¿verdad? Con justo título, ¿qué más? Bueno, fue Corte de Pública, Pacífica, justo título. Entonces, da derecho al poseedor. Estamos en la primera etapa. Da derecho al poseedor, ¿para qué? Para solicitar su, permítanme, se me había olvidado, para solicitar su titulación supletoria con base a esta ley, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahorita solo del poseedor. Por favor, va a aparecer el usucapiente, pero eso lo vemos después. No vayan a confundir las figuras ahorita, porque un compañero en la primera clase se hizo bola, pero por eso yo advierto. Después de la posesión, el día jueves, vamos a ver el tema de la usucapión, ¿ya? ¿Qué nos está indicando? Que cuando se trata de bienes inmuebles, repito, de acuerdo al 633, entonces hay que cumplir con un tiempo señalado, que es el de 10 años, y que está regulado, tanto en el Código Civil como en el artículo 1 de la ley de titulación supletoria, que ustedes me van a hacer el favor de leer para el día jueves. Todas las condiciones de que sea pública, pacífica, de buena fe y con justo título, que son los regulados en el artículo 620, y entonces, ¿a qué te da derecho? Te da derecho a que tú, como poseedor, puedas solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad, porque como no hay título, eso no está inscrito en el registro de la propiedad. Veamos entonces, ahora vayamos al artículo 1125 del Código Civil. En el artículo 1125 nos indica en su numeral tercero, vamos hasta allá, vamos subrayando, por favor. ¿Qué nos indica el artículo 1125? Los asuntos que se inscriben en el registro de la propiedad, y de acuerdo al numeral tercero, van viendo ahí su código, por favor, de acuerdo al numeral tercero, en el registro se inscribirán, tres, la posesión que conste en título supletorio legalmente expedido. ¿Por qué? Porque es un órgano jurisdiccional, aquí en el artículo 1 de la ley nos indica que el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el derecho de la propiedad, podrá solicitar su titulación supletoria, ¿ante quién? Ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. A eso te da derecho cuando ejerces la posesión, ¿verdad? Pero para ejercer la posesión ya vimos que deben cumplirse con esos requisitos. Que repito, ¿verdad? Con el tiempo establecido de los 10 años de buena fe, pública, continua, pacífica, etcétera. Ahora bien, en la siguiente guía, en la 31, vamos a explicar los requisitos de la posesión. Pero, por ejemplo, si nos pide que sea de buena fe, si no lo haces de buena fe porque lo estás haciendo en forma violenta, lo estás haciendo en forma violenta, lo estás haciendo en forma clandestina, de mala fe, entonces lo que estás realizando es un vicio de la posesión. ¿Por qué? Porque cuando haces estos actos de mala fe en forma discontinua, violenta, clandestina, sin justo título y sin cumplir con la ley, entonces estás cometiendo un vicio de la posesión. Y eso son hechos delictivos, por cierto, los que se cometen, ¿verdad? Que están regulados en el Código Penal, que es la usurpación de derechos reales. Veamos entonces en nuestra guía 31, por favor, los requisitos de la posesión. Pues en primer lugar tenemos el tiempo. Ya vimos de acuerdo a los artículos que se leyeron 620, 633 y 1 de la ley de titulación supletoria, que les queda de tarea leer, ya vimos que entonces solicita 10 años, ¿verdad? Y que entonces al cumplir con esos 10 años con los demás requisitos del 620, que aquí están en cada una de las columnas, pues entonces ¿a qué da derecho al poseedor? Al poseedor da derecho para solicitar su titulación supletoria a fin de que sea inscrita en el registro de la propiedad. A eso te da derecho. El justo título, compañero, lo tenemos regulado en el artículo 621. En el artículo 621 tenemos que es justo título para el usucapión, el que siendo relativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. No necesariamente cuando hablamos de justo título vamos a hablar de documentos, pero entre otros, por ejemplo, está la entrega de un recibo. Eso se da más en el área rural. O celebran un documento privado, o van con alguien para que le levante un actita y hagan entrega del INV, etc. Pero fíjense que ni el actita que levanten ahí, ni el recibito, ni el documento privado que celebren las partes son títulos susceptibles de ser inscritos en el registro de la propiedad. Por eso, el artículo 1125, numeral tercero, nos solicita que se va a inscribir, pero el título supletorio. Y el título supletorio tiene que ser otorgado, ¿verdad?, por un órgano jurisdiccional competente. Y ahí lo tienen en su artículo primero. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa es dueña de ella y que podía transmitir el dominio, ¿verdad? Y tiene que ser además en forma continua. ¿Por qué? Debe transcurrir esos 10 años así, seguido, sin interrupción. Porque la discontinuidad es un vicio de la posesión. ¿Y cuándo hay discontinuidad entonces de la cosa poseída? Porque, o porque es abandonada, o porque se desampara por más de, ¿de cuánto tiempo? Por más de un año. Se abandonan el bien por más de un año. Bueno, ya no hay signos que demuestren que están ejerciendo sobre ella la posesión. Estamos ante la discontinuidad. Y la discontinuidad es un vicio de la posesión. Por lo tanto, no van a poder adquirir su título supletorio porque no han cumplido con los requisitos negativos. Debe realizarse en forma pública, de acuerdo al 632. En el artículo 632, nos indica que la posesión es pública cuando se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos. Estamos ante los derechos reales. Y los derechos reales, no olvidemos que son oponibles contra todo el mundo. Oponible erga hombres, ¿verdad? Y debe ser en forma pacífica, es decir, no clandestina, porque no se debe de, es decir, debe ser en forma pacífica sin acudir a la violencia o a las amenazas o opciones, tanto morales como físicas o materiales, ¿verdad? También debe ser pública porque no se debe de ocultar para que no se debe de ocultar a todos aquellos que teniendo algún derecho puedan hacerlo valer. Recuerden que cuando vimos las acciones protectoras del dominio, vimos la acción publiciana. Y yo les dije que la acción publiciana era aplicable para el tema de la posesión. ¿Ya? Entonces, vean, compañeros, cómo en nuestra legislación, en los artículos 630, 633 y 1 de la ley de titulación supletoria, encontramos los requisitos para ejercer la posesión a través de la diligencia de titulación supletoria que están reguladas en su ley específica de ley de titulación supletoria. Con el objeto de que puedan obtener, cuando el juez se los otorgue, que les otorgue la resolución judicial que contenga el título supletorio. Ese título supletorio, por eso se llama título supletorio, ese sí admite el registro de la propiedad, su inscripción. Si no se cumple con la ley, si no hay un justo título, si es de mala fe, si es en forma discontinua, si se hace en forma clandestina y se hace en forma violenta, ahí ya no estamos ante los requisitos, sino que estamos ante los vicios de la posesión. ¿Ya? Estamos ante los... ¿Y qué pasa si estamos ante los vicios de la posesión? Pues resulta que los vicios lo que van a provocar es que no... hacer inútil la posesión, que no tenga validez la misma para que obtengamos nuestro título supletorio. Luego pasamos a la guía conceptual número 32. Entonces, en la guía conceptual número 32, tenemos entonces los casos en los que no hay posesión, que ahí lo vamos a ver. Los bienes a objeto de la posesión y tenemos un principio para este tema de posesión regulado aquí en el artículo 617, que la posesión, que la posesión, da el que la tiene la presunción de propietario. Se presume que es el propietario, ¿verdad? Obviamente, sí vamos a poder adquirir la propiedad de ese bien, pero con la segunda fase o la segunda etapa, que es la usucapión. Ahorita, repito, solo estamos con la posesión y la estamos legalizando a través de la titulación supletoria. Leamos ese artículo 617. Rina, ¿qué pasó? ¿Lo vas a leer? Rina. Si gusta, le apoya yo. Sí, sí, me lo permite. Gracias. Ah, ya, ya, voy a participar la compañía. Sí, sí, gracias. Bueno, Rina. Muy bien. Dice, la posesión presume la propiedad. Ajá. Perdón. Artículo 617. La posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Solo, ¿verdad? Solo. Entonces, como les repito, vean, la posesión siempre va a estar unida a la usucapión. ¿Por qué? Porque la posesión es la primera fase. O sea, con la posesión lo que estamos legalizando es precisamente el poseer un bien, ¿verdad? Con todos los requisitos que regular la ley. Entonces, al obtener nuestro título de usucapión, lo que legalizamos fue la posesión. Y se presume la propiedad, pues todavía no la tenemos. La propiedad la vamos a adquirir a través de la otra figura jurídica que se llama usucapión. Pero eso lo dejo para la próxima clase. Ahorita no se me atormenta. Bueno, entonces, cuando eres poseedor se presume la propiedad, pero no la tienes, ¿verdad? Seguimos legalizando entonces la posesión. Ya hemos visto entonces si ejerces actos parecidos al dominio, ¿verdad? Y cumples con los requisitos legales del 620, del 633, no solo en contratiempo. Y acudes al órgano jurisdiccional competente para que sea declarada tu titulación supletoria por medio de una resolución. Entonces, al obtener tu título supletorio, ese sí se inscribe en el registro de la propiedad. Pero hasta este momento solo vas a tener que posesión. Ahora bien, ¿qué pasa si en el inmueble tienes un guardián que le permitas que viva ahí? Y él viene y va a decir un día, bueno, ya llevo más de 10 años, lo hago en forma pública, constante. ¿Será que va, todos, él puede cumplir con todos los requisitos? Pero él es el guardián. Ahí lo que hay es una relación de dependencia, ¿verdad? Y que va a seguir instrucciones del propietario, instrucciones del propietario, pero el bien tiene un dueño. Entonces, leemos el 614, por favor. Sí, Ari. Con una consulta, licenciada, este, o sea, eso también aplica para las personas que viven alquilando, ¿verdad? No, eso es totalmente diferente. El arrendamiento es un contrato. Ahí prestas la utilidad de un bien, pero a cambio de eso recibes un precio. Aquí estamos en los derechos reales, en los modos de adquirir la propiedad, no en contrato. Ah, ya. ¿Le puedo apoyar con el 614, Liz? Por favor, por favor. Bueno, artículo 614, casos en que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentre respecto del propietario de la misma y la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. Ok, entonces ahí me vas a ayudar con el 615 también, Ari. Solo voy a explicar entonces. Entonces, vean, él recibe instrucciones, no obstante que está en el inmueble, ¿verdad? Por más de 10 años en forma pública, continua, pacífica, de buena fe, etcétera. No olvidemos que en primer lugar hay un propietario. Dos, que esta persona va a recibir y ejecutar las instrucciones que el propietario le dé. Entonces, ahí, señores, no hay posesión. Ahí hay un dueño que le permite a su trabajador vivir ahí, ¿verdad? Utilizar el bien. Pero también hay otra excepción que la encontramos en el artículo 615. Ari, ¿me haces el favor? Claro que sí, licenciado. Gracias. 616. 616, ¿verdad? 615, por favor. Artículo 615. Tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia. Bueno. Concedido o permitidos por el propietario. Ok. Miren, ya vimos que si es un trabajador y el bien tiene dueño y él recibe instrucciones del propietario, no hay posesión. Pero también puede ser que el dueño le diga, miramos, ¿podés habitar una pieza de mi casa, por ejemplo? Y ahí va a estar por más de 10 años en forma pública, etcétera. Bueno, pero ese es otro tema. Sin pagar renta, por ejemplo. Ya dijimos que cuando se paga renta, ese es un contrato, no es un derecho real, ¿verdad? Vamos a pagar por utilizar un bien. En este caso, puedes estar viviendo en una parte de esa casa con algunos requisitos, pero eso tampoco es posesión. Eso es porque lo estás realizando, pero resulta que el dueño te lo permite, el propietario te lo permite, te lo consiente. ¿Por qué? Porque ahí estamos generalmente ante los derechos reales de mero goce. Tú puedes disfrutar de lo que un bien produzca y ese bien puede pertenecer a otra persona, porque si es tu bien, es tu propiedad, ¿verdad? Pero hay bienes que pertenecen a otra persona y el propietario te permite que los utilices, ¿verdad? Ahí tampoco hay posesión. ¿Cuáles son los objetos, cuáles son los bienes objetos de la posesión? Hoy sí, de acuerdo al artículo 616, ahí tenemos que solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión, la posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan las cosas corporales. Entonces, posesión, bienes inmuebles, ley de titulación supletoria. En el 617, pues vimos entonces que la posesión presume la propiedad, pero todavía no la tienes porque debes obtener tu resolución judicial, ¿verdad? O sea, la resolución que dicte un juez para que entonces tengas un título susceptible de inscripción en el registro de la propiedad, ¿ya? Mientras tanto, no tienes nada. Bueno. Y finalmente tenemos la guía número 33. Antes de proseguir, entonces, no olviden que tienen de tarea leer la ley de titulación supletoria. Bien leídita, por favor. Y del artículo 612 al 641 del Código Civil. En la próxima clase vamos a platicar del tema de la usucapión. A través de la usucapión ya adquirimos el dominio, ¿verdad? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Legalizar nuestra posesión a través de la ley de titulación supletoria, planteando unas diligencias que se llaman precisamente diligencias de titulación supletoria, ¿verdad? Bueno, la posesión tiene dos elementos. Un elemento llamado corpus y otro elemento llamado ánimo. El elemento corpus es el elemento material y el ánimo es el elemento psicológico o intencional o voluntario, ¿verdad? ¿Por qué pasa en el elemento material de la posesión? Ese es el poder físico que se ejerce sobre el bien, que se llama detentación o tenencia para retenerlo exclusivamente. Ustedes están en un bien que está abandonado o que abandonó el propietario, no tiene dueño, pero van a pagar la luz, el teléfono, el agua, el internet y todo eso. Están ejerciendo algunos actos inherentes al dominio, pero acompañado de un elemento psicológico que es el ánimo de qué. El ánimo consiste en tener la voluntad de conservar ese bien, actuando como propietario al considerarse como dueño. En cuanto a su naturaleza jurídica, hay dos teorías que tratan de explicar la naturaleza del mismo, o sea, de la posesión. Hay una teoría objetiva y hay una teoría subjetiva. Pero ambas teorías realmente lo que tratan de sustentar es que el derecho real de posesión tiene una naturaleza especial. ¿Por qué? Porque a través de eso presumimos la propiedad, todavía no la tenemos, pero sí nos sirve de base agotar esa primera etapa en donde legalizamos la posesión a través de una titulación supletoria para que posteriormente, cumpliendo con los requisitos establecidos siempre en la ley, solicitemos entonces el dominio del mismo. Ahí vamos a encontrar que también se puede solicitar antes del tiempo señalado en la ley, pero eso lo vamos a ver el día jueves. Ahorita lo que quiero es que tengamos bien clarito la posesión. ¿Cuáles son los efectos de la posesión de buena fe? Yo no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 624, pero lo vamos a leer bien despacito, como dijo la canción. ¿Alguien que quiera? Sí, Pamela, por favor. Despacio, ¿viste, Pamela? Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 624. Efecto de la posesión de la buena fe. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión de título traslativo de dominio goza de los hechos siguientes. Uno, hacer suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida. Dos, de que se le abandonen todos los gastos necesarios y útiles teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Tres, retirar las mejoras discontinuas si no se causa daño en el bien mejoramiento o reparamiento el que se causa a retirarlas. Mira, permítime, ese tres, ¿cómo dice? Dice, retirar las mejoras discontinuas si no se causa daño en el bien. Ah, y es mejoras voluntarias. Por favor, corrigen eso. Ok, gracias. ¿Están poniendo atención los demás o están dormiditos ahí? Hay que corregir ese artículo, ese numeral 3 del artículo 624. Sí, que va. ¿Viste? 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 Sí, sí, le digo. ¿Viste? ¿Viste voluntarias? ¿Viste voluntarias? ¿Viste voluntarias? ¿Viste voluntarias? ¿Viste voluntarias? ¿Viste voluntarias? Ah, va. Ah, va, perfecto. Bueno, sigue, compañera. ¿Quién es el mismo? Aquí estoy. Ah, Pamela. Gracias, Pamela. Ya te vi, ya te vi. Gracias, Pamela. Sigamos. Buena licenciada. Cuatro. Cuatro. Ya corregiste el tupo. Ya corregiste el tupo. Perfecto. Sigamos con el cuento. Ok. Bueno. Que se le abandonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles, que no haga suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de estos gastos desde el día en que los haya hecho. Cinco. De no ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado y vencido en juicio. Citado, citado, oído y vencido en juicio. Va. Hagamos una pausa ahí. Ahí se está refiriendo a la acción publiciana, protectora entonces de la defensa del derecho de posesión. ¿De acuerdo? Lo vimos allá en el tema de propiedad. Sexto. Por favor, Pamela. Muy bien, licenciada. Ser preferido a cualquier otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en el que se deba darse posesión indivisa. Siete. Bueno, permíteme, permíteme. Ahorita Pamela me va a hacer favor de leer el número siete. Ojalá que ustedes tengan su código a mano y por favor subrayan y ponen atención. Este número siete es bien importante porque es un efecto de la posesión de buena fe. Vamos. Siete. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Y ocho. Ser considerado dueño de los muebles que posee. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que veamos ese numeral siete del artículo seis veinticuatro. En el artículo seis veinticuatro nos indica los efectos de la posesión de buena fe. O sea, una posesión de buena fe que ha cumplido con todos los requisitos legales y que definitivamente ya fue declarada con su título supletorio y ese lo van a inscribir en el registro de la propiedad. ¿Qué pasa ahí? El poseedor de buena fe, perdón, que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio, goza de los derechos siguientes. Y está del uno al seis, pero el siete. Quiero que pongan especial atención. ¿Por qué? Vean lo que regula en cuanto al efecto de una posesión de buena fe. Servirse de la posesión, porque ya tienen su título, como medio para adquirir el dominio por prescripción. Ahí ya está la consecuencia de una posesión legalmente declarada. ¿Nos va a servir de qué? De medio para adquirir el dominio, o sea, ya la propiedad de un bien por medio de otra figura que vamos a conocer el día jueves. Les decía que es la usucapión. Aquí dice prescripción y ahí pueden anotar prescripción igual a usucapión, prescripción positiva o prescripción adquisitiva. Cuando hablamos de un subcapión, de prescripción positiva o de prescripción adquisitiva, estamos hablando de lo mismo. Del medio para obtener la propiedad de un bien inmueble, pero siempre y cuando hayamos cumplido con el tema de la posesión. ¿Verdad? Y la posesión, repito, es a través del, va a ser declarada por juez competente a través de las diligencias de titulación subjetora. ¿Verdad? ¿Vamos claros ahí, por favor? ¿Sí? Bueno. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, gracias a ti. Entonces, mire, el tema lo dividía así. Hubiéramos podido explicar posesión y usucapión de una vez, pero como tenemos tiempo, entonces me permití primero explicar la posesión. Bueno, cuando se entiende bien la posesión, es fácilmente entender la usucapión. Con la usucapión, solo doy el adelanto, vamos a adquirir el dominio sobre un bien, pero para ello debemos de haber agotado la primera fase, que es la inscripción de la ley, debemos de haber agotado la primera fase, que es la legalización de la titulación subjetoria por medio de la diligencia de titulación subjetoria, porque si ven el artículo primero, verán que va a ser declarada por el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. Por ejemplo, artículo 1 de la ley de titulación subjetoria. Entonces, resumiendo, tenemos ahí que cuando se ejercen actos o hechos inherentes al dominio, es decir, públicamente dan a entender que son los dueños de un bien, pero resulta que no lo son porque no está inscrito en el registro de la propiedad o porque el bien pertenece a otra persona que no sabemos que se hizo. Aquí, en la ley de titulación subjetoria, quiero que lo lean porque la ley de titulación subjetoria, eso es lo que deben de tener siempre en cuenta, es que la ley de titulación subjetoria es el decreto número 4979. Y no olvidemos que nuestro código civil es de 1964 cuando entró en vigencia. Aquí, en la ley de titulación subjetoria, nos indican que el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad, podrá solicitar, entonces, su titulación subjetoria. Podrá solicitar, ¿verdad? Ante el juez, etcétera, etcétera. Tienen que leer toda la ley, mejor dicho. Porque aquí, pues, está regulado cuáles son los bienes inmuebles que está prohibida la titulación subjetoria, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen más de una caballería, esos no. En fin, y todo el trámite respectivo, los requisitos del escrito inicial, de las diligencias voluntarias, de titulación subjetoria, etcétera. Bueno, todas las audiencias que deben correrse, en todo ese tema, está ahí. Pero, ¿en qué quiero yo hacer énfasis? En que el poseedor de bienes inmuebles primero tiene que encargarse de legalizar esa posesión, perdón, cumpliendo con todos los requisitos que indica la ley, ¿verdad? Que están ahí en el 633 y en el 620. Y uno de la ley de titulación subjetoria. Cuando ha cumplido, entonces, con esos requisitos, pues, entonces, al poseedor, vean el primer artículo, que carezca de, podrá solicitar su titulación subjetoria, etcétera, a fin de que se legalice esa posesión. Y ya que tienen su título subjetorio, pues, de conformidad con el artículo 1125, deberá inscribirse en el registro de la propiedad, ¿verdad? Mira, en el numeral tercero del artículo 1125, indica que se inscribirá en el registro de la propiedad la posesión que conste en título subjetorio legalmente expedido, legalmente expedido por el juez competente, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento ha legalizado la posesión. Y cuando ya legalizaron la posesión, realmente lo que tienen es un título subjetorio. Con ese título subjetorio, ustedes ya pueden legalizar y tener el título de poseedores, ¿verdad? Pero todavía no la propiedad. La propiedad la van a adquirir con el tema de la usutapión, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿tienen alguna duda o comentan? Ah, mis actividades, tareas que les dejo ahorita para el jueves, para el próximo jueves. Uno, leer la ley de titulación subjetoria. Dos, leer del artículo 612 al 641 del Código Civil. Y entonces ya analizaremos los temas de la usutapión para el día jueves. Hoy sí, ¿algún comentario o duda que tengamos? ¿Perdón? ¿Qué artículo les dijo? ¿Perdón? ¿Qué artículo les dijo? ¿Perdón? Ahí están en la guía, Melary, del 612 al 641 del Código Civil. Gracias. Y la ley de titulación subjetoria. Para eso tienen ustedes sus guías, para evitar estos problemas precisamente. Ustedes lo tienen y ahí van apuntando y leyendo. ¿Alguna otra duda o comentario? Esto es para el día jueves, porque si no, no van a poder entender cómo se adquiere el dominio de un bien después de la titulación subjetoria. Licenciada, una consultita. En la ley subjetoria son solo 20 artículos. Sí. Gracias. No se preocupe, no tengan miedo. Disculpe, licenciada, la que está vigente, ¿qué número es? ¿Qué? Pues solo hay una ley de titulación subjetoria, lo que pasa es que ha sufrido modificaciones, pero es el decreto 4971. Ok, gracias. Ha sufrido modificaciones, entonces cuando la adquiera, pues pidan que la titulación, que la ley de titulación subjetoria contenga todas sus modificaciones, ¿verdad? Que sufrió modificaciones en el año 2005. Por ejemplo. Alguna otra pregunta. Uy, cómo llovió. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Hay varias reformas, hay del 85, del 82, pero ustedes pidan su ley de titulación subjetoria que tenga todas las reformas, por favor. ¿Algo más? ¿O alguien más? Sí, Pamela, ¿tú quieres hablar? ¿No? No. No, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos claro entonces cómo se legaliza una posesión? Tenemos claro. Sí, licenciada, gracias. y nos va a servir como antecedente. Ya vimos que uno de los efectos de la posesión legal de buena fe es precisamente la que está regulada en el 624, numeral 7. Servirse de la posesión como medio para adquirir la propiedad. Los frutos civiles fueron explicados en el tema de la accesión. Se recuerdan frutos naturales y civiles para las clases de accesión, cuando vimos que había accesión discreta y accesión continua. Entonces, esos ya los explicamos y lo tienen ahí también en el código civil. Es más, hasta pusimos de ejemplo los intereses que genera una cuenta de depósitos monetarios o una cuenta de ahorro. Lo vimos. La renta que puedes percibir cuando, cuando das en arrendamiento un bien también, ¿verdad? Sí, lea y ponga atención a eso. Ya lo fuimos, pero yo te acabo de dar unos ejemplos también para que te recuerdes. Y vimos también, eso lo acabamos de ver, que los frutos naturales son las crías y las, las producciones de las tierras, las siembra, las cosechas, los frutos. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, tengan una buena noche, por favor.